Esta tiene 39 meses, esa es más pequeña. La gente no le mira las patas, el resultado de la pata, la manera de hacer un mal, están de la manera de hacer un mal. La velocidad de la inundación es más buena en este espacio. Y tiene que hacer una... La capacidad de hacer un mal. Gracias. La francesa, la bonita Ah, claro, está tu Ya no estás Cuando usted las empieza a trabajar ¿Esa sí le gusta? Ah, bueno ¿Tiene buen gusto? Tiene buen gusto El baño atrás, al lado de él Entra por el pasaje Esta sí le gusta, pero es que tiene 39 meses Es un napo tranquilo Sí ¿Va a crecer otro poquito? Sí, ¿cuánto crece más o menos? Ella debe crecer por ahí unos 2 centímetros Dependiendo ¿En cuánto tiempo crecen ellos y alcanzan su altura? Hasta los 5 años Pero cuando nacen Tienen un 90% de tamaño ¿Así? No, el peso es muchísimo El tamaño Las patas tienen un 90% de tamaño Más o menos Se enseña muy suave Con la misma estructura una Es que uno al subirse un caballo Pues uno se convierte en parte El caballo Y el lenguaje corporal que uno lee Y el detrabajo Sonido Sonido Gracias.